¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el viejo Cora, ese que le atora Las zorras siempre llegan a la hora Comenzó el desmadre, me chingue a la comadre Ella me decía, dale, dale Y se armó el trío, era la vieja de mi tío Pero ya encendidos no voleo Que llega el bandón y el norteñón La sala de la chante era un fiestón Todos bien periqueados, otros cristaliados Pero los piratas bien enrolados Ando cristaliado y bien marihuana Pero mi panita bien rifado Agarro un viejezón, vaya que loquerón Vamos a romper este fiestón Aquí estamos al putazo, aquí no hacemos caso Pásame otro vaso y un pipazo A esa perra la caso y sobre de ella me lanzo Quiero que esa bitch me dé un mamazo Vámonos en corto a la habitación Y quiero que se repita esta ocasión Tocaré tus cuerdas cual bandolón Aunque tu garganta sientas dolor Seguimos independientes Viejo Cora, Cora Music Coturbo Me voy para la alberca Jainas mostrando tetas Listo el mamazo pa'l viejón Sodoma y Gomorra Más bien eran unas morras A todas les pegué su cochadón Está amaneciendo El builder no ha vuelto Mi suegro carga una cara de muerto Comienza la humadera De la hierba de adeveras Y a lo lejos suenan las sirenas Tocan a la puerta A mí me vale verga Yo hago lo que quiera Con mi nena Me gritan desde afuera Era mi suegra Dice que viene por su feria Se pelo la macana Ya me gasté la lana Pero mi nalguita colombiana Se acaba la pisteada Por culpa de su hermana Y que me la llevo a la cama Ando cristaleado Y bien marihuana Pero mi panita bien rifado Agarro un dejezón Vaya que loquerón Vamos a romper este fiesto Me suena el celular Y no sé si contestar No recuerdo lo que anoche pudo pasar Un mensaje de una morena Me chigue aquella nena Vaya que esa noche sí estuvo obscena Me dice que me ama Que estoy fiera en la cama Pero la verdad Que yo no recuerdo nada Se me borró la cinta O no sé lo que pasó Solo sé que aquella zorra Medio no amasó Se pelo la macana Ya me gasté la lana Pero mi nalguita colombiana Se acaba la pisteada Por culpa de su hermana Y que me la llevo a la cama Ando cristaleado Y bien marihuana Pero mi panita bien rifado Agarro un dejezón Vaya que loquerón Vamos a romper este fiestón Quiero un pasecito Pero un lavadito Desde que te pone bien pajito ¡Gracias! ¡Gracias!